Hey, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos aquí en el modo de juego de Eggworks En el mapita de Tuparty Y chicos, en mi equipo somos absolutamente Solo 3 jugadores, vale, cogemos un pornazo De Iron Y en el equipo Purple y Green son 5 y 5, madre mía tío Que desequilibración, vale, pues nos hacemos Lo que viene siendo Con Medita Ahí estamos, vale Y ahora nos hacemos todo bloques paralelo al centro Paso de la espada, la verdad Porque sinceramente no creo que nadie venga a atacarme Vale, madre mía, que estoy haciendo aquí Una estructura en plan base militar Y, vale, vamos a intentar Coger mucho, mucho, mucho diamante Para hacernos espada, arco Y armadura full iron Serían 44 diamantes En el caso que está difícil Mucho oro para, pues, rellenar el huevo con obsidiana Que no me gustaría que me lo rompieran Y, también, pues Intentar hacernos, ucho, vale Ese bloque ahí traicionero, vale Intentar hacernos lo que vendría siendo Manzanas de oro y flechas Vale, vamos A ver si conseguimos llegar Los primeros Y nadie nos quita el diamante Vale, vale, vale Ahí está el spawn del nivel 3 Que me lo acaban de quitar, supongo Me parece a mí que sí, eh Me parece a mí Vale, no, 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 no Lo tengo, lo tengo, lo tengo Para mí, para mí Esto pinta muy bien, chicos Perfecto, perfecto Cogemos un porronazo de oro también Y me quedo aquí en este diamante Porque genera Que flipas, vale ¿Cómo? A ver, que no venga nadie Please, que no venga nadie Que no sepan jugar Que sean todos parguelas Aunque sé que es difícil Vale, 20 Vamos 25, vale He de coger este oro, chicos Tengo que ir ahí Para coger el oro Es necesario Porque está a nivel 4 Y fíjate Ya tengo 38, chaval Vale, vamos, vamos, vamos Vale, 5 diamantones más 30 Y 40 y pico de oro Vale, ahora cogemos este oro Madre mía Topa mí, topa mí, topa mí Topa mí Vamos, vamos, vamos Hay que coger mucho iron También, chicos La verdad Porque en mi isla Está el generador Y solo hay uno Vale, ahí estamos Ahí estamos 35 Vamos 40 Madre mía El centro para mí solo Ahí estamos 50 50 diamantacos Y 64 de oro Con los que me voy a ir Vale, cojo también este spawn Vale ¿Qué equipo soy? Pink, pink, pink Vale, vale Solo el pink Solo el pink Vamos por aquí Ojo con no caernos Sería muy lamentable Caernos ahora Vale, comemos Eh, chaval Ahora mismo Voy el más chetado de la partida Seguro, además 90 90% De confirmación Vale, vale Vamos, vamos, vamos Ahí está mi compañero pink Vale, me hago lo que viene siendo La super armadura Ahí estamos Ojo con no coger Chifting Me voy a asegurar al 100% Y ojo también de no soltar los diamantes Si que se los queda algún compañero Vale, vamos Y a ver Eh, la espadita por ahí Ahí estamos Y ahora me cojo Lo que viene siendo El arco de retroceso Perfectísimo Y con 6 diamantes Podría mejorar la máquina Incluso Voy a hacerlo Voy a hacerlo Chicos Voy a hacerlo El mejorar la máquina Ahí estamos Y vale Ojo que aquí hay un Vale, pink, pink, pink Somos nosotros Y A ver Eh, 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 eh Por aquí No había mi otro compañero Bueno, no lo sé El caso que Míralo Vale Este es pink Sí, vale, vale Es que madre mía Los confundo con lo que vienen siendo Los Los purple, tío La verdad Vale, a ver Este pico Y ahora me cojo Un porronazo De lo que vienen siendo Manzanotes de oro Chicos Manzanotes de oro A ver Manzanotes Ahí estamos Incluso Incluso Ahí estamos 16 Para no tener que volver a la isla Vale Y con esto Bloques de auxiliana Es que, tío No, no, no Flechas, flechas, tío Flechas que se me olvidaban Vale 31 solo ¿Solo? ¿Qué, qué, qué? Si tenía Un porronazo Si tenía 39 de oro Solo 31 flechas Ah, no Porque se me han puesto 64 aquí Vale, 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 vale Madre mía Ya pensaba yo que se había bugueado Y me salía en mi contra Vale Un porronazo de bloques Ahí estamos Y tranquilos Que no me olvido De lo que viene siendo La comida Ahí estamos Perfectísimo Y a ver Ya está todo perfecto Vale Yo con esto y un bizcocho Me voy a repartir Matar Y le del bueno Del bueno Pero del muy, muy bueno Vale Puente y puente Por los laterales No, vale Ojo Ojo Vamos Madre Madre mía, tío Epiquísimo Ojo Ojo con este pink Vale, vale De mi equipo Madre mía Epico flechazo Eso merece like Chicos Merece like Vale Pues Grises No porque no existen Orange Tampoco existen Purple 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 Pillan Pillan Y muchísimo Ostras Solo me faltaba La manzana de oro Que me refiero A la super chetada Vale Ojo que aquí hay un purple Vale Le intentamos matar Ahí estamos Vale Simplemente para que no venga a su isla Aunque ahora estará allí dando por saquete La verdad A ver Lo que no me gustaría para nada del mundo Es que me destruyeran el huevo Pero para nada Para nada Del mundo que me destruyeran el huevo Me gustaría Vale Intentamos venir Dime que hay puente Vale, vale Si que hay puente Si que hay puente Chicos Bajamos Comemos una manzanita Ahí estamos Y vale Ojo 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 Uy chaval Porque lo ha visto Porque ha visto la flecha Vale Pues nosotros vamos por aquí Lo primero el huevo Ya sabéis Como siempre Y después del huevo Vale El tío este Ni se entera Subimos Vamos 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 Después del huevo Lo que viene siendo Ya sabéis El equipo entero Chicos Madre mía Que rico el huevo Que rico Uy chaval Ojo que aquí hay un purpel Ya vale Le enchufamos Se piensa que el me va a matar Sabes Se piensa que el tío me va a matar Ahí estamos Uy pues me ha quitado tres corazones Vale Quedan tres purpel Saltamos Saltamos A ver Bloque ahí Uy chaval Quería poner un bloque para saltar Pero me he hecho daño A ver Purpel ¿Dónde estáis amigos Amigos míos? Vale Orange Finiquitado Purpel What the fuck ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Ni idea Yo qué quieres que te diga Pero mira Paso de ellos En plan Me voy por aquí Súper rápido Vamos Uy chaval Ojo con caerse Sigue muy mío Vale Vamos por aquí Saltamos 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 Vale Y próximo objetivo Pues los green Porque son tres O los cian Los cian Los cian El huevo de los cian Tío Los huevo de los cian Clave Vale Saltamos A ver chicos He de deciros que hemos empezado la partida Con lo que viene siendo Veinte personas en En lo que viene siendo La La gente total del mapa Y lo que viene siendo Serían cuarenta Vale Pues me voy a ir por aquí En plan rapidito A ver Usted pues le voy a enchufar Primero lo voy a matar Para que pierda todo Si lleva diamante y todo eso ¿Sabes? Pues mira Aún tengo Madre mía Gracias a la manzana No me ha quitado Ni un simple corazón Mira 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 El tío Le he destruido el huevo En toda su cara Vale Tranquilos que pilla Ahí estamos Y ahora tranquilos que pilla El otro Señorito ¿Dónde está usted? Uy 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 Adiós equipo Vale Pues Madre mía Mi huevo sigue activo Ahora toca pillar a los green La verdad O Lo que viene siendo los blue O lo que viene siendo Los amarillos Mira, los blue no tienen Puente Pues vamos a ir a por los green Y si los blue hacen puente, pues a por ellos ¿Qué quieres que te diga? A ver, el caso que estamos aquí arrasando Ya os digo chicos que la clave de Tiparty es venir al centro, coger 44 diamantes, hacerte arco Y todo eso, ojo que destruyen El puente, hay que tirar, a ese tío hay que tirarlo No podemos Dejar que destruya el puente porque lo tenemos Que utilizar nosotros ahora ¡Oh! ¡Épico! ¡Madre mía! Pero tío, vosotros estáis viendo esta partida ¿Ya estáis viendo? Pues dadle like Es que tío, es increíble, ese flechazo Ahí ha sido a huesome Y vamos a intentar Saltar por aquí, bujo Con no caernos, Johnny Sería muy, muy mío Y a ver, vamos a intentar, vale, comemos A ver, que no me venga nadie, madre mía Si fuéramos en equipo mucho mejor, pero Claramente mis compañeros no me están ayudando Vale, vale, pues vamos a hacer un poquito de escalera Y vale, chicos Continuamos con lo que viene siendo el puente de los Green Que estaban destruyéndolo Le he dado un flechazo a ese hombre Epiquísimo Y hay que intentar Llegar Vamos, vamos Y romper el huevo Llegar y romper el huevo Llegar y romper el huevo Paso de matarlos, tío Llegar y romper el huevo Llegar y romper el pinche huevo Vamos Adiós huevo Ojo que tiene obsidiana Mucho, mucho ojo Porque tiene obsidiana el huevo Y a ver, ojo que este tiene Este, vale, está muerto A ver Tiene obsidiana, eh, chicos Tenemos eficiencia 1 Pero lo vamos a poder romper rápido Yo creo Vamos Madre mía, que si lo rompemos rápido Madre mía, que si lo rompemos rápido Adiós huevo Vale Pues aquí hay lo que viene siendo un tío ¿Sabes? Debe ser el diamante Porque si no, no se hubiera podido ahí Bueno Podido, ¿sabes? Puesto, vale Eh, rompemos eso Ahí estamos Y esta gente pilla Esta gente pilla Muchísimo Vamos Vale Ojo que le queda Nada Míralo Uh Ojo con aquel Míralo Wow Casi Vale, pues matamos a este señorito Ahí estamos Y ahí está Uh, chaval Pero que Ahí está muerto Vale, vale Ya decía yo A ver El caso que ellos tienen el diamante mejorado Con el que si está mejorado a nivel altito como es este Evidentemente nivel 3 Me voy a hacer Vale Coger oro y me haré La mitad en manzanas y la mitad en flechas Vale, vamos Y a ver chicos Vale Ahora me voy a hacer lo que viene siendo el pico de eficiencia 3 Por si me pasa lo que me acaba de pasar Vale Ahí estamos Que había obsidiana Que esto pica Eficiencia 1 Ya habéis visto lo rápido que pica Pues esto pica aún más rápido Vale Manzanas de oro 2 más Y flechas Yo creo que Ahí estamos 10 más Vale, chicos Ojo Uh, chaval Se suicida ¿Te imaginas que sobreviví a la caída? Impossible Vale Pues estamos Reventando aquí en el mapita de Chiparti La verdad es que quiero ir rápido Porque si no el vídeo se larga 50 horas Y no quiero tampoco Porque me cuesta la vida de subir Vamos Vamos Hay que darle a ese señor Vamos Ahí está Le da hoy Le doy Le doy Vale En el medio no hay Ni el dato Ah, sí, 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 sí Por ahí he visto un señor Que acaba de hacer shifting Habrá dicho que no me vea Que no me vea Te lo juro Te lo juro que he visto uno, eh Te juro que por aquí he visto yo un señor Míralo He estado intentando huir Uy, que si pilla Uy, que si pilla Mi compañero Vale Ojo que es Purpel Ojo que es Purpel, tío De los que habíamos dejado antes Sin matar Vale, eh Mucho ojo Que venga Que venga Que venga Si tiene cojones Que yo lo voy a matar Vamos Ahí estamos, chicos Ojo con que no tenga poder La verdad, vale Le enchufamos tal que así Ahí estamos, vale Ahí hemos de comer Ahí está Vale, yo le quiero hacer Todo el lío, eh Yo le quiero hacer Todo el lío por aquí Vamos, vamos, vamos Vale, está muerto Está muerto, está más que muerto Vamos, vamos A ver que no tenga notch Perfecto, chaval Que pvp le hemos hecho Al pobre hombre Se ha quedado ahí Todo loco Intentando dispararnos Con el arco Pero bueno Purpel queda uno, eh Debería ir a por él Porque a lo mejor Está igual de chetado Que este hombre Pero bueno Le hemos hecho un muy buen pvp Y Podríamos ir a por lo que viene Siendo la isla amarilla O la blue Pero es que la blue No tenía puente antes Hacia el medio Madre mía Aquí en Tea Party Cuando hay poca gente Vienes al medio Te chetas Y flipas que flipas Vale, vale Pues cogemos este oro Madre mía 50 Madre mía Te cagas, eh Vale, vale Intentamos a ver si hay puente Dime que sí Dime que sí Vale, no Así de simple No No, gente No hay puente Pero bueno Queda uno hielo Y uno purpel A los que vamos a matar Ahora en plan rápido Primero al huevo del hielo Y luego al sin huevo del purpel Vale, vamos por aquí Saltamos Uy, madre mía que fail Y Lo que vamos a intentar Pues será luego Hacer puente hacia la isla azul Porque si no lo hacen ellos Tendremos que hacerlo nosotros Vale Pues bueno chicos No sé dónde están mis compañeros Ni qué están haciendo Pero deben estar haciendo Una caquita Porque no les veo Durante toda la partida No les he visto hacer nada Solo yo que voy aquí Súper chetado Vamos, vamos, vamos Uy, que se pilla el amarillito Uy, que se pilla el amarillo Y rápido Y muy, muy rápido A ver que no tenga obsidiana Pero bueno Me da igual si tiene obsidiana Tenemos eficiencia 3 Vamos Vale, vale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ese huevo Madre mía Ese huevo Amarillo ¿Dónde estás? Y los azules No han pillado aún Chicos Pues sinceramente Porque ¿Dónde está tío? ¿Debe estar en el medio? No lo sé Pues porque no tienen puente Pero madre mía Ya tengo título Ya tengo título Para el vídeo Lo que viene a ser Johnny No, Johnny no A ver Esto tal que sí Ya estamos Vale Me cargo Madre mía Qué fail soy yo Yo estoy manco Me cargo a todo mundo Vale A ver Esto tal que así Ahí estamos Y vale Pues podríamos ir a por La isla azul En plan haciéndole puente Nosotros desde el medio Pero es que Es muy peligroso Porque nos pueden venir Y tirarnos A alguno de los Purpelo yellow Que esté haciendo puente Bueno, que nos vea Vale, a ver Pues sí Yo me la voy a jugar Lo voy a hacer Voy a hacer puente De la isla azul A la Bueno, del medio A la isla azul Y bueno El título se llamará Me cargo a todos Me cargo todos Casi todos los huevos Casi todos los huevos Me los cargo yo Ahora revisaré el vídeo Si me cargo yo Todos los huevos Pues ya está Ese es el título Si no Pues mira, no Vale, a ver Vamos a hacer Algo tal que así Simplemente para que El que quiera venir ¿Sabes? Pues que tenga que hacer Un poquito de bloques Ahí estamos Vale Y desde aquí Empezamos a construir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un momento que me pica la nariz Ahí estamos Y vale, pues A ver Imposible que de ahí Me tire alguien Vamos Rápido, rápido Johnny, vamos, vamos Más rápido, más rápido Los blue van a pillar Y muchísimo, muchísimo De más Vale Pues bueno Si me cargo yo Todos los huevos Ya tengo título Y si no Sinceramente Pues mira Me cargo a todo el mundo Me cargo a todo Dios Vale Hacemos puente Ahí estamos Ojo que a los Madre mía Míralos Los dos ahí arriba Uy, uy, uy Pobrecitos Como mucho van a ir con cuero Eso te lo digo Así que el huevo está Completísimamente asegurado Rompido Vale Míralo Si había el huevo sin nada Vale Ojo que tienen espadas poderosas Pero tranquilos que mueren Vale Y tenían incluso Pero tío A esta gente A esta gente se le va la olla Eh Míralos Incluso con obsidiana Con piedra luminosa Incluso se rompe rapidísimo Vale Comemos Y vale Pues nos quedarían Es que no tenían ni armadura Bueno El caso que nos quedarían El purple y el amarillo Que están Campeando seguro Chicos Así que nos vemos en un momento Mientras los intento buscar Así que Hasta ahora Vale Pues Veintipico O treinta minutos Casi Después Encuentro al primero ¿Y si lo matamos a la espada? No es que me da algo de pereza Vamos Uy chaval Habrá que bajar Habrá que bajar Pero nos haremos mucho daño No quiero morir A ver Si el tío se ha tirado Con cuero Y ha sobrevivido Nosotros con iron Aún más Míralo No 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 te suicides No te suicides Que te quiero matar Vamos Vamos Y si me tiro tío Porque para aquí A perder tiempo Ya he estado aquí Veintipico minutos Buscándolo Y a ver Me tiro Vale Comemos Y a ver chicos Hay que intentar Matarlo Hay que intentar También no caernos En las telarañas Porque si caemos En las telarañas Que Ah ya las han quitado Antes por aquí Por ejemplo Había una telaraña Y sabes Tú te quedabas aquí Y no podías salir Porque la telaraña Siempre te va para abajo Y no te deja subir Para arriba Bueno Sabes Siempre te caes para abajo Y no te deja subir Porque la telaraña No te deja Entonces te quedas ahí Atrapado por siempre Vamos Vale Tranquilos que pilla Uy chaval Ese tercer Madre mía Te cagas ahí Ese tercer Vale Bloques Madre mía Tú Fíjate Los pocos bloques Que me quedan Y los que me he comprado Muchísimos me he comprado Y solo me queda esto Pero bueno Nos queda un amarillo Bueno El caso Que te quedabas ahí Atrapado En las telarañas Y no podías salir Vale Es total que así Ahí estamos Y vamos a intentar Vale Es total que así Ahí estamos Vamos Vamos Vale Vamos Vale Motivación Demasiado Vale El amarillo Como me toque a llegar Aquí estar esperando O buscándolo Veintipico minutos Como al pulpe Uh uh Lío Lío Vale Pues bueno chicos Vale A ver si está en la isla amarilla Puede que sí Puede que no No lo sabemos Y Vamos vamos El pulpe Ese pobrecito Se habrá quedado sin Sin bloques A ver Yo cuando he ido a matar Este huevo De esta isla Uh Ujo que me caigo A ver El tío No lo había visto No sabía donde estaba Y simplemente estaba La isla solitaria Vale Se acaba de morir Se acaba de morir Ah no 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 se ha muerto Lo ha matado uno De mis compañeros Ojo Suento por tocar el micrófono Y que haga Pero bueno Vale Se acaba de morir Una hora grabando Madre mía Una hora Una pinche hora Grabando Tiparty chicos Pero bueno Algunos de vosotros Me dijisteis que os gustaba mucho Este mapa Yo lo traje Y Aquí tenemos otra De las partidas épicas Ahí en plan Con unos flechazos Que flipas Al principio Y que te cagas Ahí unos flechazos Pum 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 Vale vale Bueno yo creo que aquí Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro like Y suscribiros Para no perderse ninguno más Y nada Y recordaros que si quieren Que Youtube les manden Una notificación Cada vez que subo un nuevo vídeo Para verlo lo antes posible Solo tienen que seguir Los pasos de la imagen De la derecha Y nada Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós